El IBEX ha puesto fin a una semana nefasta. El selectivo español se ha dejado más de un 6% en las últimas 5 sesiones. De hecho, la única que ha conseguido cerrar en verde es la de este viernes. Ha avanzado un tímido 0,6%. Unas alzas que no se han visto claras en varios momentos de la sesión, que ha comenzado con un nuevo retroceso. Pero, finalmente, las bolsas europeas no se han contagiado de las fuertes caídas que se están viendo en Wall Street hasta el rebote del jueves. Al otro lado del Atlántico, las grandes tecnológicas están lastrando a los principales índices neoyorquinos. La recogida de beneficios se produce después de que las grandes del Nasdaq presentaran ayer al cierre sus resultados y después de las importantes subidas acumuladas en el año.